Hola a todos, soy Sander, estamos en Wendt, hoy toca Pro Ladder, sábado de Pro Ladder, si me veis un poquito más empanado es que es por la mañana y las fuerzas no son las mismas que por las tardes, pero bueno, iba a tener idea de jugar con los veteranos Twirzik, que no van tan mal como yo esperaba, pero me apetece jugar con mi amado mazo de Faultest, de 37 cartas, vamos a ver que nos toca encontrar, no se si le podemos ganar, o buscando un rival digno, o lo que toque, o lo que se pueda, si no es digno, pues lo que toque. Vamos a ver, es un poco la prueba de fuego de esta baraja, en el ladder normal ha funcionado decente, bueno, barrado vida ahí, bueno, ese marco ya me denota que fácil no va a ser, pero bueno, quien dijo que fuera fácil era por el ladder, ¿no? Vale, la mano no es muy halagüeña, joder, la mano es terrible Bueno, Samuli ganará este y que hay un poquito de suerte, bueno, es tenis, no es tanta mal Tengo ni siquiera un comando, tío, un explorador que diga Y perdemos el coin flip Fantástico, pues diría que entonces hay que salir de tamborilero y o de Faultest Sí, de Faultest, por ejemplo Lo hacemos tamborilero, aretuza, dependiendo lo que nos ponga Vale Bueno, vamos a disrumpir un poquito esta línea Radoviza es más amable que Henset en cuanto a aguantarle el tempo, lo cual pues está sustancialmente mejor Me temo Ahí va el ariete ¡Pumba! Ha ido saludita Fue un placer Supongo que podemos devolver el favor Con nuestro ariete Vale De verdad, quiero poner un tamborilero ¿Por qué no? Igualmente aquí el ariete nos mataba, tengo que esperar ahora Ahí va a bloquear el Me imagino que pille a estos dos Lo lógico Vale Bueno, un ariete por aquí Y seteamos la escarcha Al menos le seguimos ganando el tempo Lo cual, pues bueno Dentro de lo malo está bien Supongo Ahí va, Stenis ha jugado ya desde algo más de tempo Vale Casi nada Nada que matar Claro, el tema es que ahora no le puedo Si le pongo la escarcha de empato Otra vez, vale Qué horror Qué horror Qué horror Va a ir a ir a poner un ariete Malo Pero va a ir a ir a poner un ariete Me temo Oh, un tamborilero Vamos Vamos con un tamborilero Venga, va Bueno Acá está De uso Stenis Ni tan mal Vale Jugada de mucho tempo Vale Otra vez estoy a cinco Va a tener que tirar de otro de estos Es lo malo de perder el coin flip Es lo que hay No suelo tener suerte con los coin flips La verdad El problema es que jugando Jugando con el coin flip perdido Para que salga la caballería ligera de estandarte Tienen que pasar Milagros Trueno No, lluvia Vale Bueno, aquí me puedo permitir tirar una escarcha, ¿no? Supongo Ya que lo he jugado con poco tempo aquí Haciendo un deathmall Oh, es que el tío Oh, qué horror Es que el tema es que Stenis va a hacer Una puta mierda Dijkstra tiene pinta de ser todavía peor Pero creo que tengo que hacer Stenis Bueno No es una mala jugada Sacamos un tempo decente El problema es que aunque forcemos mucho la ronda No vamos a conseguir nada, ¿vale? Realmente ¿Era Dijkstra? Uh, esa jugada también Tela Ahí Ahí, bueno Bueno, oye Un Dijkstra de 18 y 13 31 El Dijkstra, tú 31 31 puntos Dijkstra Madre de Dios Y de Cristo En fin ¿Qué hago aquí, tío? Sacamos 8 Esto es lo malo Es que El coin flip es demasiado decisivo En enfrentamientos similares, ¿vale? Creo, ¿eh? Creo que el coin flip es demasiado decisivo Ahora mismo Ese es que le ha dolido horrores Pero tampoco podemos contrastarlo de ninguna manera A pesar de que el otro tamorilero hubiera buffado Que no era el caso Así que Realmente estamos 9 puntos por delante Porque tenemos aquí el tamorilero que hace un punto más Bueno Nos la deja Nos queda Dijkstra Pero nuestros draws van a ser horribles Bueno, esto está bien Iker Está muy bien para lo que podría haber tocado Está muy, muy bien el draw La verdad No me quejo La verdad es que Dijkstra no habiendo sacado la caballería ligera Es horroroso Es muy probable, ¿no? Que saque uno de los 3 Y al final eso es malo Muy malo para nosotros Hostia, he oído al cuerno ya, por cierto Mi turno, ¿eh? Mi turno es pasar y rezar Intenta hacer una jugada de muy bajo tempo Es que no me va a sacar 20 en ningún momento, ¿vale? Ese es el tema Vale, Neneke Se devuelve las caballerías Una típica jugada Vale, menos se empieza él Que ni tan mal Eso me tranquiliza un poco Mal que robamos Bueno, Natalis Bueno, Natalis se convierte en lo que yo quiera Así que sí, me gusta Tiro los reinforcements Y hacemos lo que podamos Y listo, ¿no? Shani Es tenis Obviamente Vale, lo bueno es que Si no sale un Si no sale una caballería ¿Cómo no va a salir? A ver, a ver ¿Cómo no va a salir, no? Te quedan 6 cartas, hijo mío Pues nada, no Ya, adiós la jugada Es que ¿Qué haces contra eso, tío? 29 con una dorada Lo único, noticia buena ¿Qué salen estos 3? Madre mía El abusete, tú Ay, Dios mío Bueno, tenemos a Keira Que lo hace bien aquí Ariete Bueno No es el mejor ariete del mundo Vamos a generar No sé, supongo Poción de Poción de rayo Damos armadura Prevenimos que un ariete mate aquí algo Mira, por ejemplo Que el ariete no pueda dar un golpe Demasiado fuerte Vale, voy a tirar reinforcements Ahí está Voy a tirar la La dumbanana Si, ¿no? Voy a tirar la dumbanana Y con dixtra Me puede tocar Algo de esto Que, bueno El primero de los casos Aquí Si le queda un dumban Un dumbaner Pues por lo menos Le robamos la armadura también Vamos a depender mucho de dixtra Con otra baraja Y con otras circunstancias Diría que dixtra ganaba la partida Sí o sí, ¿no? Le sacamos muchos puntos No sé si caerá una granizada Si es una granizada Podemos ganar Si es una granizada Pues se confirma Que todo el mundo Lleva la puta granizada ¿Vale? Si es un cuerno No tiene el mejor objetivo del mundo Solo tiene tres bichos Si es una talis Puede ser como mucho de 22 Bueno, bueno, bueno Bueno Pues Pensaba que iba a estar peor la cosa Porque viendo la Baxani Como ha entrado Pero Pero Ahí ha estado nuestra caballería ligera Del estandarte Para salvarnos el culo Que esta vez ha estado muy bien Hay que reconocerlo Bueno, primera partidita Vamos a por la segunda Aquí se sufre Lo que no está escrito ¿Vale? Y ya veis que se le puede ganar a cualquiera Este chico pues Probablemente Por lo que tenía De hombre de armas Y demás Había llegado a más rango que nosotros Para clasificarse para la ProLadder Pero bueno Ya veis que aquí Regalar no regalan nada Ay Zichi Bankiller Con Jorbez Vale A ver Esto fuera Siempre Aretuza está bien Tú estás bien Y Vale Fantástico La mano es buena Don't like Que me pase esto De jugar yo primero Pero bueno Tenemos Thaler Tenemos Thaler A ver que pasa Vale Oh Merodeadores Vale Fantástico Oh Dios mío No 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 Really Vale Ahora van a entrar los de caballería ligera Creo Creo Va a entrar otro merodeador O un Yarpen Quizás No sé si llevará Yarpen O Jevin No No Barclay Va a full tempo Vale Fantástico Venga Salís bonitos Gracias Vale Ahora tengo Tengo para poder Tirar buenas Aretuzas Aquí Ahí Ahí voy El Jevin Bueno Lo tenía Lo que Un poquito me gusta que me revierta el coin flip ¿No? Voy a poner a full test al lado de este De esta manera Bueno De hecho todavía no Imagino que ahora mismo es mejor esta jugada Son muchos más puntos Vale Boom Y eso también son muchos puntos Ahí está Y esto también son bastantes puntos A Jevin no le va a potenciar Si no me equivoco Eso es Bueno Le sacamos 20 puntos Ahí jo Ahí jo Al bosque a trabajar Sacamos 10 puntos Son 12 Virtualmente Tiene que hacer una jugada fuerte Eh Pena esta Aretuza La guardaremos para después Tenemos un buen ariete Si Que pena Este el que estaba de 5 Tenemos aquí un buen ariete Que mata dos cosas Por ejemplo Ese ariete está fantástico Son 14 De ariete ¿Vale? Dennis Kramer Bastante buena jugada También Vale Estamos otra vez 8 por encima Que no es demasiado Que no es decir mucho Al final 8 puntos Realmente tirar la escarcha Le obliga a pasar Supongo ¿No? Y no la quiero No la quiero gastar Puedo pasar yo con menos 1 Ya me ha clavado el espía Yo tengo buenas jugadas Si me dejo Jugamos una ronda corta Esta baraja va muy bien Lo malo que puede ser el mulligan Pero bueno Eh Aquí ya no hace daño la escarcha Por cierto Me lo gana con una de 8 Nada Tengo que pasar No me quiero gastar Nada a lo que tengo No me quiero arriesgar A que Stenis Lo diré A que Stenis Saque un Un infante temerio No me lo puedo jugar ¿Vale? Bueno Ha gastado bastantes cosas Ya una vez la escarcha Acaba de fedear Por así decirlo Igualmente Tiene jugada hace mucho tiempo Con todo ese tablero Nos interesa jugar A rondas cortas Contra este ¿Vale? Eso es lo que quería evitar Esto lo quería evitar A toda costa Y este tampoco es muy buena opción La verdad Eh Vale Bien Ves está perfecta aquí Si hace drypass Con Ves Eso es Eso es Eso es Con esto me hago un mulligan muy bueno Mulligan aquí Eh Tengo tres cartas Puedo jugármelo una más Otra más Ahí está Vale Fantástico Vale Ahora tenemos una aretuza Que tiene valor Eso es Tenemos las doradas Tenemos todo Esta puede estar bien Tenemos tamborileos temerios Ahí en la recámara Y el igni Uy El igni también puede estar Muy 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 potente Eh No voy a cambiar Absolutamente nada Diría yo Porque Todo lo que me puede venir Tiene pinta que va a ser peor Lo primero que voy a hacer Va a ser quitarme estos de medio Es una jugada fuerte además Son 18 puntos Ahí va el aijo Ahí va el primero Vale Ahora con dixtra Podría sacar la escarcha Con lo cual no quiero Con stenis no puedo sacar la escarcha Seguramente saque un tamborilero Porque lo único Bueno me quedaría Me queda todavía un comando Un explorador Perdón Así que vamos con stenis Un tamborilero que está Muchísimo Muchísimo mejor El tamborilero es fantástico La escarcha aquí Se pierde un poquito ¿No? Digamos Pero bueno Ya saldrá algo mejor Ahora con El tema es que quiero tirar la escarcha Para tirar un dixtra Y que me salgan más tamborileros ¿No? Por ahí va la cosa De momento voy a tirar a Keira Y dar armadura Para luego hacer de última jugada Un cuerno La epidemia Sí ¿No? Va por stenis Obviamente Vamos a dar armadura aquí Por si acaso el igni Uh Howcare support Vale Ahí ya tenemos un sitio Donde clavar la escarcha Jugada muy fuerte Ahí podemos clavar la escarcha Soltan Uf Eso me preocupa Vale La vamos a ver de la escarcha Me va a mover todo adelante Vale Vale Le puedo pegar un igni Él me va a pegar una analizada Como no hay mañana Pero bueno Vamos a poner dixtra En la escarcha Ahora debería ser algún tamborilero Vale Eso está bien Ahí está ¡Ay! El cuerno Maldito cuerno No era lo que quería ahora Pero bueno Ha tocado Ha tocado Ha tocado Señores Es lo que hay Bueno pues Natali Se llevaron unos ricos reinforcements Que van a ir a un tamborilero Ahí está No Mejor a este Tamborilero Atrás Y esto es mucho tiempo Los tres tamborileros a la vez Son mucho tiempo Igni Bueno Se me han seteado Con los tamborileros Tío Cago en la marxenera Bueno Podría pasar Vale Venga 14 punticos Y tenemos el igni Para acabar Vale Uy es que él no puede matar a nada Porque todo está bufeado ¡Qué bueno! Bueno Me da lo mismo ¿No? Adelante que atrás Creo que con este igni Debería ganar Vale O sea Me da igual que me tiene una granizada Le saco demasiados puntos Le saco 45 puntos Tengo que ganarle Sí o sí Bueno 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 Ahí está Vámonos La buena baraja La buena baraja De los tamborileros Tiberios Ti 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 Jeje Jeje Bueno Ya sé que normalmente hago Tres partidas de ploder Pero me haces culpar Que tengo un poquito El día ajetreado Por eso estoy grabando De buena mañana Y voy a dejarlo en dos ¿Vale? Para compensar El próximo día tendréis tres de Ranked Por ejemplo Ya sé No sé si realmente Y mira Una apertura de un sobre Que tengo 120 minerales Que eso siempre Siempre apoya Siempre apoya Bueno pues la baraja Haciéndolo muy bien Yo creo que hemos jugado muy bien Sobre todo la última partida Calculando muy bien Las posibilidades De que nos caigan las cosas Yo creo que hemos hecho bien En la secuenciación ¿No? De sacar todo Y más o menos De lo que he predicho No me he equivocado en nada Si que es verdad Que es una baraja Que he montado yo ¿No? Como para equivocarme Con mi propia baraja Pero bueno Anda si no tengo de estos Anda mira Un Arkesport Pues mira Like por el Arkesport You know Bueno chicos Pues lo de siempre Ya sabéis Pasad buen fin de semana El domingo ya sabéis Que no No suelo subir vídeo A no ser que Que pase algo interesante Alguna excepción O que simplemente Tenga el día libre Que no suele ser habitual Y bueno chicos Pues ya sabéis Dadle a me gusta Si os ha molado Como funciona mi 37 de wins returns De defaultes Un mazo que no se ve Sinceramente nunca lo he visto En el meta Nunca he jugado contra él Pero que demuestra Que no todo No solo el tier 1 es viable ¿Vale? Incluso en Pro Ladder Lo habéis visto en Ranked Lo habéis visto en Pro Ladder Es una baraja que Bueno Es inconsistente Pero funciona bastante bien Aparte Bueno No es tan fácil de jugar Como parece Porque hay que calcular bien Los tiempos Sufre contra algunas barajas Pero es una baraja yo creo Bastante viable La podéis probar si queréis Además del hecho de Si te toca directamente Emir Pues recoge Con lo que Ahí eso siempre da un punto A favor El hecho de que puedas ganar Auto win contra mil Eso está muy guapo Bueno chicos Poquito más Ya sabéis que podéis suscribiros Para recibir las notificaciones Cada vez que subo vídeos Y nos vemos Seguramente el lunes Con más Ranked A ver si consigo Iniciar el ROAD Tu rango 20 Que con los puntitos que dan Que son 20 y pocos Y te quitan 29 Cuando pierdes Está complicado Porque hay que ganar Muchas, muchas partidas seguidas Chicos Yo un poquito más Me despido Pasad buen finde Y nos vemos pronto Adiós